...el abuelo con esa mujer, estoy seguro. Tranquilo, Gaspar, ya te dijo que no mató a nadie. Aparte, esa mujer tiene su nombre. Se llama La Mata, viejitos. Bueno, sí, ahí tienes un punto. ¡Tamadre! Oye, hace años que no venía a este departamento, Gaspar. Ya sé, desde que te cambiaste ahí a las lomas. Y hasta se me había olvidado lo pobre que eres. ¿Qué? Ay, güey, lo dije en fuerte, ¿verdad? Caraca, noruego. Perdón, lo que quise decir es que... Ya, déjalo ahí. ...que quede afortunado de vivir en un... Ya, déjalo ahí, güey. ...en un espacio tan chiquito. Noruego, ya, güey, por favor. Y lo sencillo que eres, Gaspar. Tienes un pinche sillón de políaster morado y te vale madre. Esta madre me urge que se te acabe tu dinero. Pues te tendrás que esperar hasta fin de temporada, Gaspar. Oye, pa. ¿Qué pasó, Johnny? Ya viste que... ¿Qué onda, noruego? ¿Qué onda, dime, Johnny? ¿Qué pasó, Johnny? Que están desapareciendo viejitos por toda la ciudad. ¿Qué? Pues lo acabo de leer en internet. ¡Mames, abuelo! Por cierto, está en la cola tu internet, Gaspar, también. ¡Ya, noruego! Bueno, pues esto fue otro fracaso en mi vida. No me sorprende porque mi vida está llena de fracasos. Y lo único que me queda decirte, Olaf, es... ¡Ave marí! ¡Olaf, ya estás cantando bien, güey! ¿Qué? ¿Qué pasó? Que empezaste a cantar increíble. ¿En serio? A ver, canta otra vez. Ok, ok. ¡Wow! Sabes bien lo que tengo. ¡Ay, güey! Ya sé, Olaf, a ver, párate ahí. Te tomo un video para tenerlo grabado. Ok, ok. ¡Ay! ¡Una, dos, tres! ¡Impresióname! ¡Ay! ¿Qué haces, Olaf? ¿Qué? Estoy cantando. Ok, yo seguro fueron los nervios. A ver, una, dos, tres. ¡Ay, claro! ¡Olaf! ¡Olaf, qué te pasa! ¡No sé! ¡Tama, madre! A ver, ya sé, a ver, ponte a cagar. Ok. ¿Ahora canta? ¡Campana sobre campana! ¡No, mamá! ¡Isa! ¡Olaf, Olaf, Olaf! ¿Qué? A ver, deja de cagar. Ya. ¿Ahora canta? ¡No! ¡Ya! ¡Olaf, ya, por favor, deja de cantar! No está en ningún lado, Noruego. Nada más nos falta el cuarto de la mata, viejitos. Ok, vamos. ¿Qué, no tiene nombre o qué? Eh, sí, pero no sé cómo se llama. ¡Uta madre! Ok, vamos. ¿Este es su cuarto? Sí, Gaspar. Ah, me lo imaginé más sangriento. Eh, sí, Gaspar. Será una asesina a sangre fría, pero es una asesina a sangre fría limpia. ¿Eh? Aparte es buena inquilina, la verdad. Ya, güey. Me paga tiempo la renta, no hace ruido. Digo, sí mata gente, pero es muy responsable. Ya, ya, Noruego. Ok, Gaspar, perdón. Está bien, güey, pero es que estoy nervioso. ¿Dónde está el abuelo? Ya, tranquilo, Gaspar. Tú conoces al abuelo hace mucho tiempo. No ha matado a nadie. Sí, ¿verdad? Yo, tal vez lo mataron. No, eh. ¡Ya, Noruego! Perdón. A ver, oye, ¿qué es eso? ¿Qué? Eso, ese periódico. Ay, güey. ¿Qué pasó? Aquí circularon algo con rojo, Gaspar. ¿Qué dice? A ver, eh, ay, eh, este, eh, Gaspar. ¿Qué pasó, Noruego? Debo de ser la gente más rica que menos sabe leer, ¿verdad? Préstamelo, güey. ¡Eh, Noruego! ¿Qué pasó? Circularon una dirección, güey. Seguro ahí está su siguiente víctima. ¡Vamos, Gaspar! Entonces, ¿a qué hora haces mi audición? A las cuatro. Y acuérdate que si le pegamos esta, nos vamos al estrellato. Bueno, así como que nos vamos no tanto porque te voy a mandar la chingada, pero ¿qué? ¿Qué? No, nada. Ah, ok, porque yo nada más te quiero explotar y luego quedarme con todo tu dinero. ¿Qué? No, nada. Ah, ok, somos la peor pareja, ¿verdad? Sí, la peor. Bueno, pues hay que seguir haciéndole a la mamada. Ok, seguimos. Eh, ¿te acuerdas cuál es el secreto de todo, verdad? Eh, sí, eh, entre más cago... Mejor cantas. Mejor canto. Eh, qué raro poder, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, no serías un Avenger, ¿no? Pero pues, algo es algo. Eso es. Tal vez serías ahí uno chaquetón en la Liga de la Justicia. Ah, pues sí, tipo Aquaman que no sirve de un pito en la Tierra. Exacto. Sería popolá. ¿Desayunaste frijoles? Eh, sí, muchos. ¿Lácteo? Sí, también muchos. ¿Y no has ido al baño, verdad? Eh, no, nada más pipí. Ok, perfecto. Mira, se me ocurrió una idea. Espérame, que yo te regreso. Eh, sí, ¿le encargo un laxante tipo para elefante? Tómate esto. ¿Qué es eso? Confía en mí. Ah, eh, no confío en ti, la verdad. ¡Que te lo tomes! ¿Qué? ¿Aquí es, Gaspar? Sí, aquí es. A ver, ¿qué vemos adentro? Qué nervios, cara. Tranquilo, Gaspar, si no hay que verle el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo, Noruego? Ah, que tengo mucho dinero. La madre, órale. Abre la puerta, Gaspar. Ok, ahí va. Ay, güey, qué pedo. Qué pedo. ¡Denle la vuelta a la masa! ¡Masa! ¡Masa, masa, masa! No mames. ¡Masa, masa, masa! Abuelo, ¿qué haces? ¿Estás tomando clases de cocina? Ay, eh, eh, ¿con viejitos? Eh, no, ¿cómo crees, Gasparcito? Estas no son clases de cocina. ¿Eh? Es una... Estás haciendo una pizza. Es una orgía, Gasparcite. ¿Cómo una orgía? Estás tomando clases de cocina, abuelo. No tiene nada de malo. Eh, bueno, eh... Nada de malo. Ah, ya te lo robó. Después de hacer la pizza, todos nos embarramos salsa de tomate y parchamos. Pues, pues, que casco, abuelo, ya, güey. Oye, abuelo. ¿Qué quieres, gato? ¡Masa, masa, masa! No mames, no lo hago. ¡Masa! ¡Cállate, lucico! Eh... Buenas tardes. Hoy los voy a deleitar con una pieza de Andrea Bocelli. Por ti, volaré. ¡Bravo! ¡Bravo! No mames, aquí se exprimió la perga. Por ti, volaré de Andrea Bocelli. Y una, dos... Por ti... No mames, pues aquí se exprimió la perga y este príncipe... ¡No te vas a ningún lado, me cagas, me lo sé! Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!